Comenzaron los enfrentamientos entre la fuerza pública y las personas que manifestaban pacíficamente. El ESMAD ha lanzado varias bombas aturdidoras y también gas lacrimogeno en este momento en el centro de la ciudad para darle paso a Transmilenio. Los uniformados están en este momento a las malas quitando a las personas que están acá protestando pacíficamente. ¿Qué es lo que piensa de lo que están haciendo los uniformados? Pues la verdad nosotros estamos aquí en una protesta pacífica y ellos lo que están haciendo es sacarnos con violencia. Aquí en ningún momento ha habido violencia. Aquí únicamente había una marcha pacífica. Ellos vienen aquí a ultrajarnos y a sacarnos a las malas. Y eso no va a ser así porque aquí en este país lo que menos debe haber es violencia y ellos la infunden. Perfecto, pues esta es la situación que se está presentando a esta hora aquí en el centro de la capital donde se están enfrentando fuerza pública y las autoridades porque no quieren desbloquear la vía. Miren, en este momento se están armando, intentando quitar el gas que están lanzando los uniformados a las personas que estaban protestando pacíficamente. Las personas están aquí y están intentando darle paso de vida a los Transmilenios en el centro de la ciudad. Pues estaremos muy pendientes de la información aquí que se está generando en el centro de la capital. Vuelvo con ustedes y con más información. Estaremos muy pendientes del desarrollo de esta importante noticia.